Son afectados, y ven nada más, ahí alcanzamos a apreciar imágenes, esa por ejemplo es una antigua construcción de una escuela que se está tumbando, y lo cierto es que no sabemos cómo, pero en la parte más alta, ven nada más, ahí andan trepados, arriesgando su vida, realizando estas pintas, ve por ejemplo, ese es un claro ejemplo, es antes de llegar a la avenida Ruiz Cortines, ahí los vecinos nos decían, pues que en las madrugadas es cuando lo aprovechan, o ya cuando está cayendo la tapa, y andan haciendo cortinas de acero de los negocios de todas las zonas, y todas así, manchadas, taquiteadas, e importándoles muy poco, pues...